Ya estamos, ya llegamos, gracias a Dios, batallando, eliminamos un gran equipo, el equipo de compuertas y aquí estamos en la final. Profe, ¿cómo le hicieron? ¿Cuál fue la clave para llegar hasta este punto? A nosotros nos han ayudado mucho los refuerzos que hemos agarrado, dos pitchers en especial, el Ravion Soto y Andrés Ramírez. ¿Cuál considera usted que fue el obstáculo más importante para estar aquí en la final? El picheo, el otro golpe de sostuvo. En caso de ser el victorioso en esta ocasión, en caso de ser el campeón, ¿qué sigue para el equipo? A ver qué pasa, debe ser el campeón, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Para la siguiente temporada, ¿cuál cree usted que es la zona del terreno de juego que debe de reforzar? La de picheo, porque se van a ir varios plebes ya de 22 años y buscar otra plebada nueva que ya venga a reforzar el equipo. Respecto a las autoridades competentes, ¿qué les gustaría decir a usted? No, pues que todo el torneo estuvo muy bonito, bien hecho, bien organizado y le damos las gracias.